El guapo Eh, eh, eh ¿Cómo ve mi gente? ¿Cómo ve? ¿Cómo ve? ¿Cómo ve? Yo voy a echar fe Eh, los guapos Y no sé por qué Ahí, ahí, mi dinero traquechando el street Ahí, aquí, mi dinero activo pa' ti Ahí, aquí, mi dinero activo la street Aquí, allí, mi dinero activo pa' ti Nero, yo no estoy pa' ti Es el flaco más bajo la street Nero, sabe cómo es A tu jeva ya me lazo Rulo de tres en tres Mami, dime cómo es Rulo de tres en tres Tengo muchas pa' coger Mami, sabe qué? Sabe que no puedo parar Lo único que sé es gastarle dinero Ya lo perdí en el sur Nero, solo quiero fumar Y a tu jeva no le quiero responder Calvin Clay en mi bañador Nero, te lo dije que no es parón Ahí, ahí, mi dinero traquechando el street Ahí, aquí, mi dinero activo pa' ti Ahí, aquí, mi dinero activo la street Aquí, allí, mi dinero modera serie Tengo una mierda más buena A tu nariz ya le suena Tengo a mi gente en candela Quemando la cera en la vaina que quemen También me acuerdo de Pamela Anoche me hizo una lasa Me dijo que yo soy su negro Lo que pasa es que la vaina no te es fácil Mami, te voy a dar lo tuyo En la calle no hay orgullo Tengo lo mío pichando lo tuyo Palomo y yo nunca te hubo Es que, dejen, dejen su demo Dejen su demo Si creen problema Projo en la escena Estamos en la cera Palomo esta vaina está buena Ahí, ahí, mi dinero traquechando el street Ahí, aquí, mi dinero activo pa' ti Ahí, aquí, mi dinero activo la street Aquí, allí, mi dinero modera serie Tengo la calle suficiente pa' que estos menores no me digan na' Yo voy a comprarme una casa pa' que mi menor tenga seguridad Me sigo fodeando con esto pa' que tengan claro que no voy a parar No sigas jugando con esa vaina porque la muerte los va a llevar La muerte se los va a llevar La muerte se los va a llevar No sigas con esa menor Que los voy a dejar saturar Estamos activos por donde quieran Prendientes menor con las balaceras No pisen la bomba que todos los queman Que todos los queman Oh Ya 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 Oh 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 Ya 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 Oh Ya 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 Oh 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 ¡Suscríbete!